Estás muy quieto esta noche, Danielito. Aguas quietas corren hondo. ¿Qué estás pensando? Dime. Esos hombres de la ley. Sus mentes son debil. No necesitan armas. Me las llevo con mi arrelo. No necesitan armas. No necesitan armas. No necesitan armas. Aguas quietas corren hondo. ¿Qué estás pensando? Dime algo. Si son cucarachas esos hombres de la ley. Y bebedor de fuego, ¿qué piensa? Pienso que quiero otra bebida. Pienso que quiero otra bebida. ¡Pienso que quiero otra bebida! ¡Oh, oh, se ven! ¡Oh, oh, se ven! ¡An ocean te lepen! ¡An no robois abo real! ¡Cos en soledad jil! ¡Cos en soledad jil! ¡Cos en soledad jil! ¡Ag الن performers a to��고 a á qua.. ¡An ocean te lepen! ¡An ocean te lepen! ¡An ocean te lepen! ¡An ocean te lepen! ¡Han ocean te lepen! ¡An ocean te lecę oen! ¡An ocean te leen!